Prepárate para morirte de la risa este martes en Gana con Ganas porque llega Cacobis, temor, psicoajo que siempre tienen unas ocurrencias terribles y como si fuera poco los areneros y Kabum, la diversión y los premios que quieres ver en el programa que es el favorito de tus tardes, Gana con Ganas por aquí, por Guapo.